Bueno, vamos a resolver este ejercicio el día de hoy. Nos pide, y bueno, tenemos el ejercicio que se lee que hay un recipiente de 5 litros donde se coloca una cierta cantidad de hidrógeno y nitrógeno a 500 grados. Cuando se llega al equilibrio, se encuentran 3.01 moles de N2, 2.1 moles de H2 y 0.565 moles de NH3. Evaluar la KC de esta reacción. ¿Ok? Entonces lo que tenemos nosotros que plantear primero es KC, como ya lo conocemos. Esta KC, o la constante de equilibrio, es un cociente entre las concentraciones de los productos elevados a su cociente sequimétrico. Un momento, estamos ocupados, gracias. Y en la parte del denominador, tenemos los reactivos, los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, acá va a quedar la concentración del NH3 elevado al cuadrado, porque su coeficiente estequiométrico es 2. Aquí está, hay que recordarlo. Y abajo me va a quedar la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno, que esta va a estar, pues, al cubo, ¿sí? A la tercera potencia. Como aquí, en mi problema, ya me está diciendo que en el equilibrio están presentes tantos moles de N2, tantos moles de H2 y tantos moles de NH3. Lo único que voy a hacer es sustituir. Sin embargo, para encontrar la concentración de cada uno de ellos, tengo que tomar en cuenta el volumen con el que estoy trabajando. Entonces, la concentración de NH3 serían el número de moles de NH3, que es 0.565 moles sobre el número de litros, que es 5 litros, ¿no? Y esto me va a dar 0.565 sobre 5. Me da una concentración de 0.113 molar. ¿Sí? Hacemos lo mismo para el N2. De N2 hay 3.01 moles, entonces voy a poner 3.01 mol sobre 5 litros, y entonces me queda 0.602 molar, y acá la de concentración del H2, H2 tengo 2.1 moles, entonces va a ser 2.1 mol sobre 5 litros, 0.42 molar. Estas son las concentraciones que yo voy a estar utilizando en mi fórmula. Esta, esta y esta. Ok, entonces lo que va a pasar es que yo tengo que sustituir simplemente acá. Acá yo voy a sustituir en mi fórmula, ¿no? Entonces, Kc va a ser igual... Vamos a poner un puesto. Kc es igual a... 0.113 elevado al cuadrado sobre 0.600... que me queda así como está. No está elevado más que a la primera potencia, pero entonces no lo escribo. Y acá me queda el 0.42, que es la del H2, y va a quedarme al cubo. Así es como yo calcularía mi Kc. Entonces, simplemente yo voy a mi calculadora. Mi calculadora me va a dar que 0.113 elevado al cuadrado va a estar dividido entre 0.602 por 0.42 al cubo. Tengo una Kc de 0.2862 aproximadamente.